Aunque las cuevas son lugares magníficos, también están relacionados con algunos temores muy reales, ya que son profundas, estrechas y oscuras y están a baja temperatura, eso sin ni siquiera mencionar el aislamiento del mundo exterior al que te sentirás sometido. Si algo malo te sucede en una cueva, es posible que tengas que esperar durante un largo tiempo a que el equipo adecuado de rescate llegue. En esta oportunidad, dos exploradores visitaron la cueva Devil's Ice Box, la cual está ubicada en Ohio. Ellos fueron lo suficientemente afortunados para poder escapar de algo justo antes de tener la necesidad de ser rescatados. Pero de que consiguieron escapar, realmente aún es un misterio. Las fotos publicadas por estos exploradores en Facebook por Jennifer Albaugh-Judson han hecho que muchas personas que quieren dedicarse a esto se lo piensen dos veces. En la fotografía se puede ver a dos personas que intentan salir de una cueva escalando las rocas. Detrás de la mujer podemos ver lo que parece ser una entidad fantasmal que posee dos grandes ojos y que mira directamente a la cámara. La cabeza de la figura es blanca y sus facciones son esqueléticas. Detrás de esa figura hay una extraña formación que parece estar hecha de humo. Algunos espectadores piensan que pueden ver rostros en esta formación de humo y la persona que publicó esta foto asegura que no tiene ningún truco de edición o de photoshop, pues dentro de Facebook había muchos escépticos que estaban dudando de la autenticidad de la fotografía. Ellos creen que la entidad tenía forma humana, especialmente porque la persona parece tener cabello corto y oscuro. Además, si ves a la mujer que está justo enfrente de la entidad, también tiene ojos extraños, por lo que muchos piensan que se trata de un fallo de la cámara o una distorsión. También hay quien ha dicho que la entidad en realidad es un tercer explorador. Un viaje a la playa se supone que debería ser algo relajante, pero desafortunadamente para una pareja de filipinas que fue a la minos resultó en un escalofriante encuentro. Un hombre llamado Jeffrey Peavy fue el que proveyó la foto para que los espectadores trataran de darle algún sentido. La imagen en sí muestra una mujer y detrás de ella hay una isla de árboles y justo sobre ellos se puede ver una figura flotando. Cuando se acerca la toma, no hay duda alguna de que la figura tiene un aspecto muy extraño. Parece una mujer con una joroba, cabello largo y oscuro y sin pies flotando en el aire. Los filipinos están acostumbrados a las apariciones de este tipo de entidades femeninas. De hecho, el país está lleno de este tipo de vistamientos de la mujer de blanco. Esta mujer que típicamente se viste de blanco es un fantasma que supuestamente tuvo mucho sufrimiento en vida, como por ejemplo la pérdida de una pareja o de un hijo. Se dice que el fantasma merodea por el área en donde la tragedia ocurrió, asustando a todo aquel que se atreva a venir a ese lugar. Aunque la mujer de la fotografía no parece estar vistiendo nada de blanco, sus acciones parecen típicas de ese fantasma, el cual se encuentra flotando sobre un área en específico, luciendo congelada allí y muy triste. Es muy obvio que la mayoría de los hospitales han visto una gran cantidad de muertes. Tal vez no es una sorpresa que tanto los empleados como los pacientes reportan haber visto cosas extrañas. El usuario de Reddit, Intelligentfix360, compartió una fotografía espeluznante, la cual al parecer fue tomada en el ala de un hospital que está en desuso. En un principio podemos ver lo que luce como una habitación ordinaria dentro de un hospital, sin embargo si te concentras en el centro de la imagen puedes ver lo que ha descontrolado los comentarios de Reddit, el avistamiento de una niña pequeña. Su rostro está inclinado hacia abajo pero la mirada está fijamente sobre la cámara, por la apariencia de la chica tiene un aura fantasmal, sin embargo muchos espectadores piensan que la forma en que luce este área pareciera que estuviera en uso. Algunos Redditores han señalado la bolsa de basura que está en la papelera y que también hay mantas, sin embargo otros Redditores han señalado que algunas salas desocupadas del hospital en algunas ocasiones son limpiadas y reorganizadas para en caso de que vuelvan a ser utilizadas en un futuro. Esto quiere decir que mientras esta foto ha sido catalogada como paranormal, tal vez esta chica simplemente merodeaba por casualidad en el lado de este hospital. El arte está considerado como algo muy subjetivo, sin embargo en ocasiones las personas pueden estar de acuerdo en que una u otra pieza puede hacerlos sentir inquietos. Este fue el caso de una de las mensajes de una obra de arte compartida por el usuario de Reddit yotzi240, en esta oportunidad la sensación generada en miles de personas fue bastante inquietante, aunque este avistamiento no se trata de nada paranormal, esto no quiere decir que no sea espeluznante en todos los sentidos, de hecho ni siquiera es necesario acercar la cámara o darle una segunda mirada, pues el terror te llegará instantáneamente. En la parte izquierda de la imagen el redditor realizó una réplica de varias partes del cuerpo humano, la figura parece que esta saliendo de la pared, pues solo se ve una pierna, el torso y un brazo. La mayoría de los redditores señalaron que la fotografía era muy aterradora, su hijo la estaba observando, pero esta escena se convirtió en algo aterrador, pues del lado derecho se puede ver a un niño captado en movimiento muy rápido, sin embargo se ve más borroso que al otro niño que está allí, además ese día al parecer no había otros niños en ese lugar cuando la foto fue tomada, tal vez algo pasó en ese lugar, que hizo que el niño se manifestara en ese instante. Esta foto fue compartida por el grupo Anomalous and Paranormal Phenomenon en Burjatia y fue tomada en Siberia, en concreto en el lago Burjatia, a mediados del año 2000. En la imagen podemos ver a un hombre emergiendo de las aguas y justo detrás de él se ve lo que parece ser la figura de un hombre grande, esta imagen también emerge del agua junto a una oscuridad que lo está rodeando. La persona que tomó la fotografía asegura que ese día no había niebla y que el cielo estaba totalmente despejado, así que la imagen de esta persona misteriosa no se podía explicar con ninguna teoría, algunos pensaron que esa figura fantasmal en realidad solo era un truco de la cámara o tal vez un caso de doble exposición, lo extraño de esto es que esa figura parece estar haciendo una ola a medida que sale del agua, además esta foto no es lo único extraño que se ha logrado captar en este lugar, el lago Baikal es el cuerpo de agua más fresco de toda la tierra y se estima que tiene una antigüedad de 25.000 años y una profundidad de 1.700 metros, las antiguas civilizaciones adoraban el lago por sus propiedades indispensables para la existencia y durante muchas décadas por esta razón el lago ha sido el centro de muchos mitos y también de leyendas, se dice por ejemplo que una enorme y peligrosa criatura vive en el fondo del mar, en algunos libros se refieren a este ser como el dragón del fuego. Uno de los lugares en donde se pueden ver varias entidades fantasmales son las prisiones, sobre todo debido a su largo historial de ejecuciones en ese lugar, este es el caso por ejemplo de la prisión de Melbourne ubicada en Melbourne Australia, en ese sitio se ejecutaron a más de 100 prisioneros durante sus 80 años de funcionamiento, el más notorio de todos fue un hombre llamado Ned Kelly que era famoso por ser un bandido, en la actualidad el lugar es un museo y lo visitan muchos turistas, uno de esos visitantes fue un hombre llamado Tim LaFam quien logró tomar una fotografía de la prisión en la cual se logra ver ambos pisos y las celdas que están a los lados de los largos pasillos, dicha foto ha conmocionado a cada espectador que la ha visto, a la derecha de la imagen se ve una cabeza saliendo de una de las celdas justo detrás de una mujer visitante, esta cabeza luce incorpórea y muy transparente, al hacer un análisis a la foto podemos ver que no parece haber sido editada o modificada de ninguna manera, el hombre que tomo la fotografía señalo que en esa celda en particular sentía mucho frio, como ya sabemos eso es una señal clara de actividad paranormal, todo sucedió cerca de la celda 17 la cual se cree que es la más embrujada de todo el lugar, muchos trabajadores y visitantes creen que han experimentado cosas en ese lugar, por ejemplo uno de los trabajadores dijo haberse sentido enfermo dentro de la celda o emocionalmente afligido, una vez un perro fue ingresado en la celda y tuvo que ser inmediatamente sacado del lugar pues empezó a ladrar y agitarse efusivamente, un periodista también aseguró haber sido jalado por una fuerza invisible. Las casas abandonadas son un imán para los intrusos y para los adolescentes que buscan divertirse, para algunos también son un excelente lugar para tomar fotografías, una fotógrafa conocida solamente como RM compartió esta fotografía y en ella podemos ver esta casa desde la distancia, la propiedad luce descuidada y las ventanas rotas, sin embargo en una mirada más cercana en la ventana de la planta inferior podemos ver lo que parece ser la figura de una niña que se asoma entre las cortinas, incluso algunos dicen ver rostros en la segunda ventana, después de que la fotógrafa se diera cuenta de estas impresiones decidió volver al lugar para ver si lograba ver personas o entidades fantasmales, después de una inspección usando sus binoculares llegó a la conclusión de que el rostro era solamente una cortina que estaba girada y que los rostros en la ventana del segundo piso eran el reflejo de los árboles, aún así hay quienes no creen en esa teoría y aseguran que el espíritu de una niña es lo que se ve en la imagen. En ocasiones las fotos pueden ser muy interesantes por sí solas, especialmente cuando las vemos por primera vez, sin embargo si las vemos con más detenimiento podrían volverse espeluznantes y muy inquietantes, concretamente esto fue exactamente lo que sucedió con una fotografía publicada en Facebook por el usuario Onindup, en la fotografía vemos a un grupo de personas que consisten en tres oficiales de policía y dos hombres, uno de ellos al parecer está siendo arrestado, pues uno de los oficiales lo sostiene y sus manos están detrás de su espalda, mientras tanto el otro hombre se encuentra mirando la escena desde la parte de atrás con los brazos cruzados, cuando se mira al segundo hombre de cerca podemos ver que una mano incorpórea descansa sobre su hombro izquierdo, esta mano parece sostener el hombro del hombre sin que el se de cuenta, la mayoría de los espectadores se han quedado sorprendidos y muy conmocionados por lo que han visto, ya que no son capaces de ofrecer alguna explicación lógica para lo que muestra esta foto, otros espectadores dijeron que seguramente se trataba de una persona de baja estatura quien puso su mano sobre el hombro de este hombre, sin embargo cabe resaltar que esa persona debería tener un brazo demasiado largo como para poder alcanzar el hombro de esta persona sin ser visto, y es que detrás de este hombre no parece haber señales de que haya alguien de pie allí, por otro lado también podría tratarse de una buena edición con el programa de photoshop, dime a que crees. Para muchas personas alrededor del mundo los airbnb proveen una buena opción de hospedaje económico, aparte de eso hay quienes encuentran mas comodo quedarse dentro de una casa que en una habitación de hotel, pero al mismo tiempo hay varias historias de terror de airbnb y algunas de ellas hablan de huéspedes causando problemas y aterrorizando a los propietarios de estas casas, tal es el caso de un usuario de reddit llamado Retro21 quien descubrió algo aterrador mientras buscaba un airbnb en la ciudad de Londres, después de encontrar el sitio el hombre decidió publicar dos fotografías del anuncio, en la primera de ella los espectadores logran ver un cuadro de gran tamaño colgado sobre la pared al fondo de las escaleras, en él se ve la imagen de un niño debajo del agua y su rostro esta pintado como el de un payaso y sus ojos están cerrados. En la segunda fotografía hay otra pintura colgada de la pared del comedor, en esta los espectadores logran ver a tres niños sentados en una mesa, al igual que en la primera foto sus rostros también están pintados como los de unos payasos, sobre la mesa hay algunas copas de vino y un plato de lo que parece ser carne, la mirada de los niños es inquietante y muy penetrante. Aunque parezca desconcertante también es un alivio que este airbnb ya no esté en la lista online, pues el inusual maquillaje de los niños al igual que la expresión de sus rostros es más que suficiente para darle a los potenciales huéspedes muchos escalofríos, ya sea que el propietario tenga un extraño gusto por el arte o simplemente un pensamiento oscuro no se sabe con certeza cuál es la verdadera historia, pero sea cual sea, seguramente no sea muy feliz. De vez en cuando encontramos fotografías que nos pueden parecer inquietantes incluso después de que hayan pasado varios años, un usuario de reddit llamado torrenson22 sigue teniendo escalofríos al ver una foto que le entregó un amigo hace ya siete años, en la foto vemos el exterior de una casa durante la noche la cual tiene el porche iluminado en contraste con la oscuridad de los alrededores. Cuando acercamos la toma podemos ver que ha estado asustando a todos los espectadores, ya que un rostro espeluznante se asoma desde una de las columnas del porche y mira directamente al fotógrafo, muchos usuarios de reddit no vieron esto en un principio, pero una vez que lo hicieron su reacción fue de terror puro. Las especulaciones con respecto a lo que era fueron varias, algunos pensaron que era un fantasma o un demonio, otros más escépticos pensaron que se trataba de una persona sentada en el porche mirando al fotógrafo mientras tomaba la foto, obviamente esto es algo difícil de determinar, pues el amigo del usuario de reddit quien tomó la foto estaba ebrio en ese momento. Las fotos que vemos en internet a menudo logran paralizar a los espectadores, especialmente cuando se trata de avistamientos inusuales, estas son aquellas que tienen a las personas discutiendo una y otra vez acerca de lo que han visto sus ojos. La usuaria de Facebook Lisa Ballestag publicó una de esas fotografías donde se muestra un hospital supuestamente abandonado en Nueva Orleans, este hospital llamado Sherity cerró sus puertas cuando fue golpeado por el huracán Katrina en el 2005, o al menos esa es la información que se maneja sobre él. En las imágenes vemos este hospital durante la noche, el cual es un edificio muy imponente, lleno de oscuras ventanas, pero a la derecha de la imagen podemos ver una luz brillante que sale de una de esas ventanas. La usuaria logró acercar la toma para que los espectadores pudieran observar mejor, evidentemente hay una figura humana luminosa asomada en una de las ventanas, la usuaria cree que tal vez se trate de un árbol de navidad ya que la fotografía fue tomada en esa época del año, aunque esta teoría podría ser posible, esto implicaría la posibilidad de que alguien estuviera viviendo en el edificio. Otro usuario sugirió que se trataba del fantasma de una de las víctimas del huracán, lo cual sería un inquietante recordatorio de este desastre que reclamó las vidas de muchas personas, por otro lado hay quienes se sintieron aterrados al pensar que se trataba de otro tipo de ser supernatural, quien ahora habitaba el hospital y que asusta a todo aquel que intente visitarlo. El fotógrafo Seth Peebler logró captar algo espeluznante en cámara que ocasionó revuelo en internet, la imagen fue tomada en Los Angeles y seguidamente fue publicada en Reddit y lo que se ve puede ser tomado como un fantasma o simplemente un maniquí, la fotografía muestra la vista desde debajo de un puente, en un principio todo se ve completamente normal, pero eso es hasta que la toma se acerca al centro superior de la foto, específicamente donde se encuentra uno de los arcos del puente, allí se puede apreciar la figura de un hombre con gafas que brillan en la oscuridad, el hombre parece mirar hacia abajo mientras se queda inmóvil, algunas personas piensan que se parece a la estrella de la lucha libre de los 80, macho herman Randy Savage, quien acostumbraba usar lentes del mismo estilo, otros piensan que el brazo izquierdo de la figura luce deforme, por lo que piensan que sin ninguna duda es un maniquí, el usuario dice que no noto la presencia de este hombre durante unos 20 minutos hasta que se les acercó a él y su amigo y les ofreció ayudarlos a escalar hasta el arco del puente por unos 10 dólares, ambos amigos se asustaron al ver que este hombre no hizo ni el mínimo sonido mientras los estaba observando. Las fotos viejas son divertidas de ver, especialmente porque en ellas podemos ver como han cambiado las estructuras de los edificios, la moda, los peinados y otras muchas cosas más, una fotografía publicada por el usuario de reddit llamado Angel Whitpingskirt muestra todo lo anterior pero con algo adicional, en la toma se ve a un gran número de adultos mayores posando para la cámara en frente de una casa, en el fondo donde esta la casa se puede ver la figura semi transparente de un hombre parado al lado de la ventana del primer piso, esta extraña figura viste un sombrero y una tunica mientras observa al grupo de personas, cuando las personas salen borrosas en una fotografía la mayoría del tiempo se debe a una larga exposición antes de hacer la toma, si una persona se mueve también puede que su imagen quede borrosa y la mayoría de los espectadores estuvieron de acuerdo de que esto era lo que sucedió en esta foto, el usuario no quiso opinar al respecto y dejó las conclusiones estrictamente abiertas para todos los espectadores, aun así algunos sintieron malas energías después de mirar esa foto, lo que los hizo sentir seguros de que el hombre traslucido era alguna clase de espíritu, tal vez un viejo propietario de la casa quien deseo aparecer en la foto junto a ese grupo de personas. Las cámaras de visión nocturna son muy populares entre aquellos que viven en las afueras y desean captar en vivo la vida salvaje, por otro lado también les ayuda a saber cuándo un intruso ingresa en su propiedad, el hermano de un usuario de reddit llamado Pulxhart, logró captar algo con ese tipo de cámara que lo dejó sin poder dar explicaciones con respecto a que era lo que se veía en la imagen, en la toma se ve el interior de una casa rodante, justo enfrente de la toma se ve una figura misteriosa blanca que tiene la forma de un hombre, la imagen de la figura es borrosa como si hubiera sido captada mientras se movía, la supuesta entidad luce un sombrero junto a una chaqueta, el usuario asegura que no había pisadas en el remolque de su hermano, así como tampoco marcas de neumáticos cerca de la casa rodante de este, como se puede ver en la imagen el televisor está apagado así que no pudo tratarse de un fantasma, algunos pensaron que podría ser un ladrón captado en movimiento u otro tipo de visitante no deseado, para explicar la falta de pisadas los espectadores dijeron que tal vez esta persona logró llegar allí pisando en las mismas partes que el hermano del usuario lo había hecho, la verdad es que hasta el día de hoy la figura continúa siendo un completo misterio. Residencias en donde una vez vivieron personas aterradoras se han convertido en los últimos tiempos en el escenario perfecto para las películas de terror y aunque estos lugares son muy aterradores a través de la pantalla, visitarlos en la vida real es otra experiencia totalmente diferente y un espectador llamado Christopher G prueba la razón de ello, la fotografía que publico este hombre la obtuvo de un amigo quien visitó un lugar con mucha historia, en la imagen se puede ver una habitación parecida a un ático con muebles y objetos almacenados, aunque lo que más llama la atención es un sillón rosado cubierto con una bandera americana hay algo más siniestro en la esquina superior izquierda de esta foto, allí se puede ver una figura traslúcida de pie mirando directamente hacia el fotógrafo, aunque de la cintura para abajo la figura es difícil de ver, la parte superior es más definida, la cual luce como la de un hombre con el rostro oscuro, en un principio el fotógrafo no noto la figura y de hecho no lo hizo hasta que él la publicó en internet, la presencia de esta figura allí se hace aún más aterradora una vez que se conoce la historia de esta casa, este lugar perteneció al capitán George Conrad Flavel quien se mudó a la residencia con su esposa y su hijo en el año 1901, seguidamente la casa pasaría a manos del hijo del capitán Harry Flavel quien vivió allí con su esposa y sus dos hijos hasta que murió a los 50 años, quien vivió allí con su esposa y sus dos hijos hasta que murió en los años 50, sin embargo durante los años 40 fue cuando esta familia empezó a tener problemas, el hijo de Harry Flaive atacó a un vecino con un hacha en 1947, después de ese incidente la familia Flavel empezó a ser rechazada por todo el vecindario lo cual los obligó a vivir como reclusos en su propia casa, 40 años después Harry le destrozó el coche a uno de sus vecinos con una cadena, por ese acto Harry cumplió 7 años de prisión y cuando fue liberado la familia rápidamente se mudó de aquel lugar, esta casa pasaría entonces los próximos 20 años abandonada y ahora sabiendo que allí vivió un hombre que solía atacar a aquellos de su alrededor, uno podría preguntarse si la figura en la foto podría ser Harry, por otro lado también hay quien afirma que quizás se trate de una presencia maligna que está dentro de la casa y que arrastró al señor Harry a cometer estas horribles acciones, ambas teorías acompañadas por esta imagen hacen que toda la historia sea muy inquietante. En algunas ocasiones los anuarios pueden ser espeluznantes por si solos, sobre todo gracias a aquellas fotografías en donde se captan adolescentes no tan populares, pero que pasaría si algo más inquietante pudiera ser captado con una cámara, una espectadora llamada Cory S le dio la oportunidad a las personas de ver algo que no es muy común dentro de un anuario, específicamente en el de su padre del año 1984, a primera vista en la imagen se puede ver a dos jovencitas sentadas en un sillón posando para la foto y detrás de ellas hay unas grandes ventanas por las cuales se ven los árboles en el exterior, sin embargo si se analiza la imagen con más detalle algo resalta en ese lugar. En el lado izquierdo se puede ver a un hombre de pie detrás de la ventana, esta figura luce con un sombrero y sus manos están tomadas delante de él, y mira directamente hacia la cámara de la foto, Cory explica que su padre justo con sus compañeros de clase nunca pudieron identificar quien era el hombre en aquella fotografía, y aunque algunos dicen que la foto solo es el resultado de una doble exposición, Cory S dice que esto es imposible, afirma que en la forma en que el hombre esta de pie detrás de la ventana podría tratarse de un reflejo, o en realidad es un fantasma que quería quedar plasmado para toda la eternidad. 10 La mayoría de las veces cuando la gente escucha ruidos extraños, estos pueden ser explicados por medio de problemas en la estructura del edificio, el clima o simplemente movimientos en casa del vecino, este usuario de Reddit llamado Upi Spoopiman empezó a escuchar ruidos en su propia cocina, pero en esta oportunidad algo más aterrador parece ser el culpable de esos disturbios, en la fotografía se puede ver el pasillo que conduce a la cocina, al principio todo lo que se logra ver de la cocina esta completamente oscuro, sin embargo parece haber una extraña zona borrosa y cuando la toma se acerca, esta niebla borrosa toma la espeluznante forma de un rostro pálido con ojos oscuros, los que ademas parecen pertenecer a un hombre con la cabeza que esta asomada en la puerta, y ademas mirando directamente al fotógrafo, inicialmente muchos usuarios de Reddit no pudieron ver la forma de este rostro y una vez que lograron ver de cerca la imagen quedaron completamente aterrorizados y empezaron a sugerir diferentes teorías, el usuario de Reddit aseguró que en ese momento su compañero de apartamento no estaba en el lugar cuando la foto fue tomada, por lo que era más que obvio que no había forma de explicar aquel rostro, al final el hombre decidió mudarse de la residencia y volver con su familia, pues el dice que tenia miedo de volver a encontrarse con esta figura una vez mas, aunque algunos de los espectadores sugirieron que simplemente podria ser alguien gastándole una broma y ser una persona con una mascara como Michael Myers en la pelicula Halloween, la mayoria de las personas que han visto esta foto le aseguran y le apoyan en la idea de que este hombre decidiera irse de aquel lugar. Para la mayoria de las personas tomarse fotos enfrente del espejo puede ser algo muy divertido, pero desafortunadamente para la usuaria de Reddit videoley13 lo que debió haber sido una foto divertida con su hermana se convirtió simplemente en un inquietante misterio, en la foto se puede ver a las chicas enfrente de un espejo ahumado con la forma de un corazón hecha con los dedos, dentro del cual al parecer estan escritos los nombres de ambas hermanas, en la fotografia también se puede ver a las dos hermanas posando pero lo que se ve en medio de las chicas es lo que hace que esta foto sea un completo y aterrador misterio, al mirar con mas atencion hay dos figuras fantasmales de pie justo en medio, una encima de la otra, y ambas figuras miran hacia el espejo igual que las chicas, la persona responsable de la fotografia dice que su casa fue construida a principios de los años 60, sin embargo también afirma que no existe ninguna historia fuera de lo normal que provocara lo que se muestra en la foto, y esto fue confirmado despues de hacer una profunda investigación acerca de los antecedentes de esta propiedad, otros usuarios de Reddit sugirieron que las dos figuras con apariencia de niños pudieron haber sido familiares de las niñas en otra epoca, por lo que decidieron formar parte de la foto pero que de ninguna manera representan una amenaza para estas chicas, sin embargo dejando esto a un lado nadie puede explicar las razones del como y porque estas entidades se muestran en esta foto, toda esta información es aún un total misterio tanto para la familia como para todos los espectadores. Los yetis han sido un tema de discusión durante mucho tiempo, dicha figura proveniente del folclore Himalaya es denominado en el occidente como el abominable hombre de las nieves, muchas personas han reportado haber visto a esta criatura e incluso algunos de ellos creen tener evidencia de su existencia tanto en el occidente como en el oriente, un hombre llamado Scott Geoman es una de estas personas ya que el esta completamente convencido de haber captado uno en una fotografia que fue tomada desde una de las ventanas de su propia casa ubicada de San Bailey en Colorado y lo hizo en el año 2017, la fotografia de inmediato provoco escalofrios en todos los espectadores, Geoman explica que antes de tomar la foto entro en su sala y rapidamente noto un horrible hedor que combinaba el olor de desechos de animales y vómito, primero pensó que ese hedor podía provenir de un oso pero cuando miró por la ventana de inmediato cambio de idea por lo que decidió tomar la fotografia, en la imagen podemos ver la mitad de un rostro con apariencia neardental, cabello largo y nariz ancha y plana, y este se asoma por la ventana mirando directamente a este fotógrafo con ojos oscuros en su totalidad, Geoman dice que una vez que tomó una de sus armas la criatura huyó rápidamente y se perdió en el bosque a gran velocidad, seguidamente el hombre decidió llamar a la policía, quienes al llegar examinaron la foto y dos de ellos estaban igual de confundidos que Geoman, mientras que otro agente insistía que solo se trataba de un oso mirando por la ventana, los comentarios con respecto a la foto son obviamente muy variados, pero uno concretamente decía que podía tratarse de un gorila que se había escapado, mientras que otro dijo que se trataba de pie grande, tanto la forma como la apariencia del rostro de esta criatura es muy extraña, por lo que dicen que podría tratarse de varios animales, sin embargo para poder hacer un mejor juicio se debe ver la foto por uno mismo y cada uno sacar sus propias conclusiones. Los hospitales a menudo están asociados con la muerte, por lo que quizá no es una sorpresa para nadie que haya un gran número de avistamientos de sucesos paranormales y también de apariciones a lo largo de los años, en este caso la suegra de Keith Williams fue una de las personas que tuvo una experiencia peculiar en su habitación de hospital en Brisbane Australia, en la inquietante foto la cámara apunta hacia el ducto de ventilación que se encuentra en el techo y aunque todo se ve normal a primera vista, al mirar la imagen con más detalle se puede ver una sombra amarillenta del otro lado de este ducto, la cual parece estar asomada mirando hacia la habitación, sin embargo lo que hace que esta foto sea más inquietante aún es que la suegra del usuario dice que la figura parpadea y mira alrededor de la habitación como si alguien la estuviera vigilando desde arriba, además de esto la mujer decía sentir que en ocasiones la tocaban y que la despertaban por las noches, pero que una vez que se despertaba no había nadie a su alrededor, otras personas que han visto la foto dicen que simplemente se podía tratar de un animal pequeño como por ejemplo una zarigüeya, las cuales además se conocen por recorrer los sistemas de ventilación, otros dicen que se trata de un ente paranormal con intenciones mucho más siniestras, algunos incluso han dicho que seguro que se trata de una persona fisgona que se ha metido dentro de los conductos de ventilación para mirar mejor a las personas, sea una cosa u otra, lo que es seguro es que este ducto alberga algo que no debería estar allí, aunque la función de las cámaras con sensor de movimiento es tratar de mantener a las personas dentro de una casa a salvo de cualquier amenaza que se pueda presentar en el exterior, en ocasiones son las fuerzas que habitan en el interior las que se vuelven un problema de seguridad, un espectador llamado Phil Hybal tiene evidencias de esto y las tiene por medio de una fotografía que además decidió compartir del interior de su casa de un amigo en el Reino Unido, en la fotografía la cámara apunta directamente hacia la puerta principal y en esta oportunidad la foto es tan clara que no se necesita acercar la toma para darse cuenta de lo que intenta mostrar, ya que la figura que se ve enfrente es tan clara como el día y parece flotar justo en la entrada de esta residencia, esta figura de gran tamaño y semi transparente parece estar luciendo una capa cerrada o una gabardina que cubre todo su cuerpo excepto una mano, la cual también es de gran tamaño, la cabeza de la figura no logra ser captada por la cámara, pero no se puede negar que hay una figura en esta fotografía, pero de quien se pueda tratar es completamente un misterio para todo aquel que ha visto la imagen, Phil dice que no se tiene mas información de esta figura o de lo que esta pudiera ser, por lo que es considerada una de las fotos mas inexplicables que se han podido ver hasta el día de hoy. No hay nada mas espeluznante que una foto familiar que no sale como uno espera, y un hombre llamado Chris Darwin sabe mas de esto que cualquier otra persona, por una fotografia de el con sus hijos tomada en el 2012, al principio la imagen se ve como otra cualquiera, el hombre esta sentado en el medio abrazando a su hija quien esta a su derecha y a su hijo menor sentado a su izquierda, la foto es de una perfecta familia feliz, todos sonríen para la cámara, sin embargo al ver la parte de abajo de la pierna del chico se puede ver algo mas que la cámara logro captar, una pequeña mano que parece tomar la pierna de este joven, la mano es totalmente incorporea, ya que no se puede decir de que cuerpo proviene, Darwin explica que una semana despues de que la foto fuera tomada, su hija lo llamo angustiada para señalarle la extraña mano que salia en la fotografia, al principio nadie en la familia pudo explicar la presencia de esta extraña aparicion, sin embargo, Darwin pronto tuvo una idea de una razon, un tiempo antes de que la foto fuera tomada, Darwin habia sufrido una sobredosis durante una intervencion, el hombre murio y luego regreso a la vida, por lo que este hombre piensa que la unica explicacion logica para la mano de la foto es que un espiritu volvio con el del mas alla, muchos de los espectadores desestimaron esa fotografia, diciendo que la mano le debia pertenecer a algun familiar que quedo fuera de la toma, sin embargo, la familia asegura que nadie mas estaba en la habitacion en el momento en que la fotografia fue tomada, que su corazon se parara y despues regresara a la vida es un suceso bastante inusual dentro de la medicina, asi que no es dificil pensar que algo tan inusual como esto, podria haberle ocurrido tambien. 3 Cuando se habla de lo que podriamos ver en el cielo, lo mas comun es que se trate de algo extraterrestre o simplemente otras formas de vida, despues de todo, la mayoria del espacio aun no esta explorado por los humanos, incluyendo lo que podria habitar en otros planetas, en este caso el robot llamado curiosity, logro tomar una fotografia de un extraño objeto en la superficie de marte, el cual fue apodado como la rosa extraterrestre, en la imagen tomada por el robot podemos ver una formacion rocosa en marte, la cual no parece tener nada fuera de lo normal, pero una vez que la miramos mas de cerca podemos detectar lo que parece ser un pequeño objeto en mitad de las rocas, el cual ademas sale de forma vertical desde la arena, en la punta del objeto se puede apreciar una formacion circular que apunta al cielo, los fanaticos del espacio pronto empezaron a especular que podria ser este objeto, dejando fuera completamente la posibilidad de que se tratara de otra roca, en su lugar, ellos opinaron que podria ser un hongo o una planta, sin embargo, la punta del objeto pareciera un capullo de rosa que esta a punto de florecer, y de allí deriva su apodo. 4 En la actualidad, muchas personas publican videos y fotos aterradoras en sus redes sociales, siempre con la esperanza de que los espectadores crean las cosas espeluznantes que ellos han visto, y el usuario de Facebook llamado Tyler Thornton hizo exactamente eso con las fotos que publico de lo que parece ser una casa vacia en Victoria, Australia, la foto tomada en la casa del padre recien fallecido del usuario, llamo la atencion de los espectadores, especificamente, una de las ventanas que deja ver un area de la cocina y en ese area se puede ver a un hombre sosteniendo algo en sus manos y con la mirada baja, tanto el rostro como el cuerpo del hombre se ven grises, por lo que es un poco dificil de distinguir, pero aun asi su presencia es innegable, el usuario resalta que nadie estaba dentro de la casa cuando la foto fue tomada, sin embargo, las teorias de los espectadores con respecto a quien podia ser este hombre empezaron a llover, unos decian que se podia tratar de un fantasma reviviendo el momento en que el lavaba los platos, mientras que otros se preguntaban si quiza era un intruso, hoy en dia dicha foto aun tiene dividido a todos los espectadores, pues nadie ha podido dar una respuesta definitiva, para lo que se ve en ella a menudo cuando estamos revisando viejas fotografias solemos captar detalles que en aquel momento habiamos pasado por alto, en el caso de esta imagen publicada en reddit por helloumr el pudo haber captado algo que fue ignorado en un principio cuando el redditor visito un cementerio en las afueras de la iglesia de san lorenzo en drevishide reino unido, durante la visita se tomaron dos fotografias, la primera imagen luce parcialmente oscura y muestra pasto y hierba, aunque la foto en si es escalofriante no parece haber nada inusual al respecto, sin embargo en la siguiente imagen del mismo area captada solo unos segundos despues podemos ver que hay una figura justo en el medio con el rostro palido que mira directamente a la camara. Esta figura parece estar vistiendo una capa negra y las facciones de su cara parecen estar hundidas e incluso son un poco esqueleticas, algo mas que parece interesante es que en ambas tomas se pueden ver varios orbes flotando en el lugar, de hecho si observas con detalle la primera toma hay un orbe justo en donde aparece la figura segundos despues en la segunda toma, la cual recuerda un poco a la parca, este ser mitologico se dice que aparece justo antes de que una persona fallece con el fin de recolectar su alma y llevarla al otro mundo, esto parece concordar con la historia de este pueblo, el cual fue devastado por la peste en el año 1300, el numero de fallecidos en este pueblo fue completamente astronomico, por lo que muchas personas piensan que los espíritus de aquella plaga aun merodean por el lugar en donde vivieron sus ultimos dias, en la publicacion el redditor noto que su camara estaba baja de bateria en el momento en que habian captado la foto y hay quien afirma que ese pudo ser el motivo por el que la imagen aparecio. Como en muchas fotos escalofriantes publicadas en tiktok por el kukuy.tv todo parece normal al principio y en esta se muestra a una pareja feliz posando para una fotografia memorable, sin embargo si miras con atencion al coche que se encuentra en el fondo podrán descubrir que la imagen guarda un oscuro secreto. Cuando se acerca la toma se puede ver un rostro fantasmal y extraño dentro del coche, lo cual obviamente altera el aspecto normal de esta imagen, el rostro es demacrado y delgado y sus pómulos son portuberantes, su mandibula es delgada y deforme, pero la parte mas espeluznante de la figura son sus ojos, pues estos parecen brillar en la oscuridad. La figura ha sido comparada con la de un zombi y hasta ahora no se sabe que podría estar mirando a esta pareja desde el coche, muchos usuarios de tiktok concuerdan con que la imagen es muy perturbadora. Viajar cerca de un pueblo abandonado del cual se cree que esta maldito puede que no sea la idea de muchas personas de una experiencia divertida, sin embargo para aquellos en busca de experiencias paranormales esto suena mucho mejor que cualquier otro lugar ordinario y es el sitio perfecto para lograr captar evidencia paranormal en la cámara. Cuando el redditor flashy at3423 tomo esta espeluznante fotografía pensaron que se trataba de un adelante de lo que sería su visita, una que no olvidarían en mucho tiempo. De acuerdo a las historias del lugar todo el estado de Connecticut en los Estados Unidos está maldito, la familia que fundó el pueblo eran los Dudleys quienes se creen que trajeron la maldición con ellos, desde entonces cualquiera que se sentara en dicho pueblo siempre era víctima de algún tipo de calamidad. Los legendarios investigadores Ed y Lorraine Warren visitaron Dudleytown en los años 70 y declararon al lugar poseído por demonios, después de eso el lugar se lleno de visitantes, muchos de ellos aseguraron haber visto apariciones, además de haber sentido una sensación abrumadora de amenaza y desconcierto en este área. Al día de hoy la tierra en donde solía estar este pueblo es propiedad privada resguardada de cerca para evitar los ingresos de intrusos, sin embargo el redditor quien estaba viajando cerca del pueblo tomo la fotografía y dice haber captado mucho más, pero en esta en particular parece haber dos figuras que están a lo lejos y que caminan por una de las calles. Sin embargo la que está a la izquierda como puedes ver es casi transparente, como si estuviera hecha de niebla blanca. En las publicaciones el redditor notó que la figura de la derecha es una persona real, pero no logra tener una explicación para la figura de la izquierda. Aunque la identidad de ambas figuras es aún un misterio, muchos creen que la persona que está a la derecha puede que tenga una entidad apegada a ella, si este es el caso y el hombre la atrajo a Dudleytown entonces no sabemos que intenciones tenga. Es complicado para los residentes del sur de los Estados Unidos olvidar la perturbadora historia de esa región como las batallas agrientas y la época de la esclavitud, en ocasiones pareciera que el pasado puede volver para atormentarte. Esta foto publicada en reddit por LaurenLeona13 a primera vista parece una imagen normal, la cual fue tomada en Nashville, Tennessee. En la fotografía podemos ver a dos chicas caminando por un sendero boscoso, sin embargo si miras con atención a la izquierda de las chicas hay una figura traslúcida que parece tener forma humana. De acuerdo al redditor su amiga vive cerca de un pantano cerca de las ruinas de lo que solía ser los cuarteles de esclavos, algunos espectadores han sugerido que la foto podría estar mostrando el espíritu de alguien que murió en esa propiedad, otros espectadores sin embargo permanecen más escépticos y piensan que la extraña figura luce de alguna forma fuera de lugar por lo que dicen que es completamente falsa, pero hasta el día de hoy no se ha podido definir nada en concreto. Muy a menudo las fotos navideñas muestran momentos felices, pero en ocasiones pueden mostrar cosas que son mucho más difíciles de explicar. Este fue el caso del redditor SamuraiJD quien logró captar esta escalofriante fotografía. Como la mayoría de las fotos de la lista esta también parece inocente a primera vista, pero cuando miras con detalle la imagen esta revela algo más. En la fotografía se ve un set de televisión colocado encima de una mesa con un mantel blanco y unas decoraciones incluyendo dos elfos de juguete, sin embargo si miras a la derecha de la pantalla de la televisión puedes ver lo que parece el reflejo de un niño fantasma, deberían verse solamente dos personas en ese reflejo, un hombre y una mujer. Se dice que un niño de nueve años de edad que vive allí no estaba en ese momento sino que realmente estaba dormido en su cama, a pesar de eso podemos ver claramente tres figuras en esta fotografía, aunque los adultos parecen dos siluetas oscuras el rostro de este niño es mucho más claro, pareciera que su piel fuera pálida y sus ojos se ven como si estuvieran hundidos. El redditor afirma que un año antes de que se tomara la fotografía escucharon la voz incorpórea de un niño que venía del sótano, desde ese momento no les ocurrió nada más, pero esa anécdota le hace a uno preguntarse si esta voz le pertenece al niño de aspecto fantasmal que apareció en la imagen. Muchas de estas personas dicen que esta foto logró captar un espíritu de alguien que se ahogó en este río hace más de 100 años, una mujer llamada Kit Davison tomó la fotografía mientras nadaba en el lugar llamado Murphy's Hole, ese día la familia disfrutaba del lago nadando y tomando fotografías ignorando la imagen aterradora que lograron capturar. Si se mira bien las fotografías, solo dos adultos y tres niños estaban en el lago nadando ese día, sin embargo en la imagen una cuarta niña aparece detrás de las dos mujeres adultas. Muchos expertos han visto la foto y no pueden dar una explicación a como esa cuarta niña llegó allí, muchas personas dicen que este lugar es peligroso e incluso se cree que la mayor de las tres niñas parece estar teniendo problemas para mantenerse a flote. La fotografía también fue publicada en un foro de lo paranormal, en ese momento un periódico local dio a conocer una historia trágica detrás de esta fotografía, esa contaba como una chica llamada Dorin O'Sullivan se ahogó en Murphy's Hole en 1915, ese día le tomó mucho trabajo a los rescatistas recuperar el cuerpo que estaba en el fondo del río y desde ese entonces este lugar se considera peligroso. Cuando se le preguntó a la familia acerca de la foto, ellos aseguraron que ese día no había más niños con ello y por esta razón se piensa que tal vez se trate del espíritu de Dorin que aún se encuentra en el último lugar que vio antes de morir. Esta foto fue tomada en el museo de arte en Cleveland por un empleado llamado Jeffrey String, se cree que el captó la imagen del espíritu del famoso pintor Claude Monet, la fotografía fue tomada cuando se hizo la remodelación en el área en donde se encuentra su obra llamada Painting the Mother Garden, Monet to Batiste. Esta obra intenta mostrar el momento en el que pintor Monet supervisa los toques finales de su obra y aunque la figura en la fotografía se puede tratar en una coincidencia, el parecido con la imagen de Monet es innegable. En la foto se ve a un hombre con las manos puestas en las barandas del segundo piso del museo, vistiendo un traje elegante y también un sombrero e incluso se puede ver su larga barba tal y como Monet solía llevarla. La figura es muy clara y muy completa, no se ve tan lúcida, incluso pareciera estar posando para la foto. Además, no es la primera vez que este museo ha sido escenario de sucesos paranormales, algunos empleados aseguran haber visto el espíritu del antiguo director del lugar William Milliken y aseguran que lo ven merodeando por los pasillos durante la noche, normalmente lo ven usando una chaqueta elegante con parches en los codos y cargando una carpeta debajo de su brazo. Se dice que Milliken no estaba muy contento con la persona del hombre que lo reemplazo, Sherman Lee, por lo que sospechan que su espíritu merodea en el museo para asegurarse que todo aún permanece en orden. Esta fantasma en imagen fue capturada por una chica llamada Holly Humphrey, durante su viaje en el palacio del ayuntamiento de Hampton en Surrey, Reino Unido, la joven tomó varias fotos de su prima Brooke McGee mientras recorrían el palacio, realmente no vieron nada extraño en las tomas hasta que la revisaron al día siguiente. En la imagen se puede ver a su prima de espaldas mirando una exhibición acordonada del palacio, y junto a ella una figura muy alta y oscura se logra ver, esa figura parece lucir un vestido antiguo y cabello castaño muy largo que le pasa a las rodillas, muchos piensan que se trata del espíritu de la dama Sybil Payne, una sirviente del palacio que murió de viruela en 1562. Los avistamientos de su espíritu comenzaron en el año 1829, después de que su tumba fuera trasladada por las remodelaciones del lugar, también comenzaron ruidos extraños que invadieron los pasillos del palacio muy a menudo, tarde por la noche se escuchaba como una rueda giraba sin ninguna explicación aparente, por lo que se empezó una revisión profunda en el palacio, durante esta revisión se descubrió una habitación secreta en donde había una rueda giratoria antigua, dicen que tal vez el espíritu de esta mujer está apegado a este objeto de alguna forma y que el hecho de haberla movido de su lugar de descanso pudo haber ocasionado que ahora su espíritu no pudiera volver a su descanso eterno. 5 El Faro Point Pinus fue construido en 1855 y está considerado uno de los faros más antiguos aún en funcionamiento de la costa oeste de los Estados Unidos, se dice que este está embrujado por el espíritu de su primer cuidador, Charles Layton, quien fue asesinado por el famoso criminal Anastasio García. Los empleados del lugar a menudo reportan objetos que se pierden o que se mueven por sí solos y golpes en las puertas, entre otros sonidos extraños. En el 2012 un usuario de Reddit llamado Ruth The Suspect publicó una foto tomada en una de las habitaciones de este faro y también aclaró que un amigo tomó la foto y que ese amigo está seguro de que no había nadie en la habitación en ese momento, en la imagen se ven dos figuras, la del medio pertenece a la del fotógrafo usando tenis blancos y a un lado del perfil se ve la figura de un hombre usando una gorra, la figura de este hombre parece ser la de una persona real e incluso es más visible que la del hombre que toma la fotografía, dicen que puede que se trate del cuidador asesinado hace cientos de años atrás asegurándose de que aún todo en el faro esté en orden. Cuando se trata de fotos espeluznantes, esta capturada por Andrew Wethers en San Van Hanks ha ocasionado mucha curiosidad, Wethers y alguno de sus compañeros se dieron a la tarea de investigar la actividad paranormal que al parecer embruja a este pueblo, sin embargo Wethers asegura que no es ningún entusiasta de lo paranormal, pero tampoco un escéptico. Cuando el y un amigo escucharon que supuestamente el hotel Vulcan estaba embrujado, decidieron ir a tomar una serie de fotos, después de tomar dichas fotos, ellos decidieron ir al bar muy lleno de expectativas, pero no fue hasta que Wethers examinó una foto en particular donde se veía a su compañero sentado enfrente de la oficina postal de San Van Hanks que se dieron cuenta de que era lo que tenían en sus manos, el retrato a una figura desconocida que se ve en una de las ventanas de la oficina postal. Al verla con más detalle, esta figura parece la de una anciana sentada mirando por una de las ventanas del piso superior. Jude Kavanagh, la actual administradora del hotel Vulcan, dijo que era la primera vez que escuchaba la historia de un fantasma en la oficina postal, sin embargo, sí que admitió que el edificio siempre ha tenido la reputación de estar embrujado. La oficina postal en cuestión ha sido preservada de la misma manera desde los años 50 y había estado vacía hasta un año antes de que esta fotografía fuera tomada, añadiendo de esta manera más credibilidad de la leyenda que tiene ese lugar. Amanda Ware, gerente de relaciones comunitarias para el departamento de conservación de la ciudad, añade que este edificio está compuesto históricamente por el cuartel general del director de la oficina de correos, por lo que se pregunta si quizá la figura en la foto es el director quien decidió regresar a hacer una visita. Algunos espectadores dicen que se puede tratar del reflejo de una nube que causa un efecto de pareidolia, la cual se refiere a la tendencia que tenemos los humanos de ver patrones familiares en objetos inanimados. Waters dice que se quedó muy sorprendido con este descubrimiento, sin embargo, también afirma que la foto no lo hizo inclinarse hacia un lado u otro con respecto a su creencia en lo paranormal. Es muy poco probable que este hombre no hubiera compartido la foto si esta no hubiera hecho que creyera más en este mundo paranormal, aunque sea solo un poco. Las señales de fantasmas y las sugerencias de la presencia de espíritus pueden hacer que tu imaginación vuele, pero hay algo en los espíritus corpóreos que hacen que todo sea muy diferente y bastante inquietante. Algunos entusiastas de lo paranormal dicen que debe ser rápido para capturar a un espíritu, pues en un segundo están allí y al siguiente ya no están. La mayoría de las personas quienes han logrado tomar estas fotografías juran que nadie estaba en la habitación con ellos, pero todo cambia cuando se trata de un ser corpóreo. En el caso de Lisa Venecia, este fenómeno ocurrió en una foto tomada durante la fiesta de 16 años de su prima en Brick y si miras con atención verás que hay una niña sentada en la esquina. Lisa dice que de los que aparecen en la foto nadie tiene ni idea de quien es esta chica que se ve ligeramente cubierta por una oscuridad, pero que sin embargo es muy fácil percatarse de que su presencia está ahí. A diferencia de una sombra o un simple reflejo, está muy claro que esta chica sí que estaba presente en una esquina, en este caso este ser es muy desconcertante y mirando de nuevo la fotografía Lisa agrega que es una imagen espeluznante que nadie puede explicar, la identidad de la chica por supuesto es desconocida para todos los invitados de aquella fiesta y como podrás imaginar esto abre muchas preguntas, quizá la chica se trate de un miembro de la familia o quizá sea un anterior residente de la casa, sin embargo es probable que su identidad permanezca siendo todo un misterio. Esta foto es lo suficientemente espeluznante como para que un escalofrío recorra tu columna vertebral, la foto en cuestión muestra a un bebé en su caminadora, desafortunadamente hay muy poca información acerca de esta fotografía, pero probablemente la persona que la tomó se preguntaba por qué el bebé estaba tan distraído, así que sacó su cámara para registrar el extraño momento, la imagen es muy inquietante, en ella el bebé mira hacia el otro lado de la cámara hacia donde se ve esta figura fantasmal, la figura se ve un poco borrosa, pero pareciera que luciera un vestido blanco y uno de sus brazos se estira para intentar tocar al crío, el hecho de que este sea capaz de ver a la figura le añade un elemento inquietante a esta imagen, lo cual nos hace pensar que a pesar de que el fotógrafo no vea la figura, el otro protagonista sin duda si lo hizo, tener una figura que luce de esta manera embrujando la casa ya es lo suficientemente malo, ahora que sea capaz de revelarse en una fotografía y frente a este chico puede considerarse mucho peor. Una foto publicada en la página web express ha hecho que surjan algunas preguntas con respecto a la seguridad de una chica junto a la seguridad de toda su familia, lo que debía ser otra linda foto de la hija cerca de un sofá se ha convertido en la fuente de una amenaza bastante inesperada, pues a un lado de ella se puede ver claramente el rostro de una entidad fantasmal, al parecer la hija ya le había hecho saber a su familia de su visitante espiritual, la pequeña le dijo a sus padres que a menudo era asustada por una anciana que llevaba como nombre Peg, pero esta no es toda la historia ya que esta empeora cada vez más, ella le advirtió a su familia que a menudo esta anciana le asustaba entrando a su habitación en mitad de la noche, y aunque sus padres se pusieron a la tarea de investigar estos sucesos aseguran que nunca habían visto a Peg o a ninguna otra persona dentro de la habitación de su hija, por lo que pensaron que simplemente se trataba de la imaginación de ella y sintieron que no tenían nada de que preocuparse, sin embargo todo cambio en el momento en que la familia tomó esta foto de la niña, después de ver a esta entidad los padres concluyeron que tenía la apariencia de una bruja, entonces el padre decidió permanecer escéptico diciendo que solo se trataba de un reflejo en la tela del sofá, por otro lado tuvo que admitir que si se sintió un poco perturbado por la coincidencia con el relato de la hija, el hecho de que esta fuera capaz de tener conciencia de decir que veía una presencia muy parecida a la de la fotografía, hizo que este escéptico dudara un poco y se perturbara por esto. Publicada en la página web Ghosts and Goals, la historia detrás de esta fotografía quizá nunca sea conocida en su totalidad, sin embargo vale la pena conocerla, recordando a como se veía en las viejas fotos esta está con un tono sepia y muestra un camión viejo y al parecer abandonado, la historia de esta foto dice que este camión fue remolcado después de estar abandonado durante muchos años, en ese momento un oficial de policía tomó algunas fotografías del vehículo para poder archivarlo, sin embargo una vez que reveló las fotografías se tuvo que llevar una gran sorpresa cuando vio esta en particular, es lógico pensar que este oficial de policía revisó el vehículo antes de llamar a la grúa, por lo que era poco probable que hubiera alguien sentado dentro si iba a ser remolcado, esto da credibilidad a que el rostro que claramente aparece en el interior del camión le pertenece a una entidad o a una aparición que residía allí, aquellos que se niegan a creerlo dicen que claramente es un trabajo de photoshop hecho años después de que la foto fuera tomada, por otra parte están aquellos que creen que el rostro le pertenece a alguna alma olvidada, quien tenía un fuerte vinculo con este vehículo mientras estaba aún con vida, cualquiera que sea el caso definitivamente es una foto inquietante, una que nos hace formularnos muchas preguntas acerca de la vida después de la muerte. Tomada por Jenny Lowe y publicada en el periódico The Mirror, esta foto del castillo Newark parece albergar un gran significado histórico, como muchas de este tipo de fotografías inquietantes, esta fue captada en mitad de una búsqueda de actividad paranormal, pues el mismo Lowe es un investigador paranormal, así que probablemente sabía exactamente lo que estaba buscando con el fin de lograr una foto justo como esta, la foto la cual fue tomada en el castillo Newark ubicado en Inglaterra muestra que una de sus esquinas está borrosa, justo donde una figura puede ser vista, por alguna razón una sombra negra parece estar flotando justo a un lado de una mujer semitransparente, de acuerdo a Lowe esta mujer viste de forma muy similar a una pescadora, quien dice que pudo haber existido durante los primeros años de la existencia del castillo, aunque lo que esta foto parece mostrar es una escena del pasado, la mujer se ve congelada en el tiempo, como si aún estuviera intentando hacer sus deberes. Lowe también aclara que la zona del castillo hacia donde esta mujer parece mirar solía ser la despensa de este propio castillo, lo cual le da aún más credibilidad a la teoría de esta pescadora, debido a su potencial histórico, esta fotografía no ha influido temor en sus espectadores, sino más bien una sensación de asombro, pero al final como siempre serán los espectadores quienes decidan si esta fotografía logró capturar un pedazo de la historia. Esta primera foto fue publicada por una chica que comenta que el sobrino de un amigo de ella estaba disfrutando una tarde en Guadalajara, Mexico, durante el paseo se tomaron muchas fotos, sin embargo hubo una que dejo a todos aterrorizados, en la imagen sale un joven delgado e inocente de lo que pasaba bajo sus pies, en un principio la imagen no presenta nada extraño, y en ese momento el chico posa sentado sobre un puente, la persona que tomó la fotografía se dio cuenta de lo que logro captar, pero la oscuridad de la zona bajo el puente no dejaba con claridad ver a esta figura, debajo del puente se pueden ver dos grandes ojos bien definidos sobre un rostro pálido que se ve mirando directamente hacia la cámara, según los expertos dicen que hacer una edición de photoshop tan perfecta sería casi imposible, además los pixeles coinciden perfectamente, así que es imposible que esta imagen haya podido ser superpuesta sobre esa imagen, de acuerdo a estas conclusiones se sospecha que tal vez la cámara logro captar una manifestación paranormal, quizá solo se trata de una ilusión óptica, y dicen que si alguien la editó seguro que es un mago de la modificación en cuanto a imágenes se refiere. La leyenda del río Bermejo Esta siguiente foto tiene una historia de trasfondo trágica y macabra, pues se trata de dos niños que murieron ahogados en el río de la ciudad de Bermejo, Argentina, hasta hoy uno de los cuerpos sí que fue hallado, pero el otro aún no, y es por esta razón que se cree que este lugar está embrujado, la investigación policial aún a día de hoy sigue abierta y los investigadores han tratado de recabar todas las evidencias para poder esclarecer que fue lo que le ocurrió a estos niños, sin embargo los detalles de lo que se ha descubierto hasta ahora no podrán ser revelados hasta que el caso pueda ser resuelto, sin embargo una imagen que ha dado la vuelta de mano en mano logró llegar a internet, hasta hoy esta imagen no ha podido ser catalogada como un engaño, por lo que muchas personas piensan que es completamente real, en la fotografía se ve a un cachorro que está inspeccionando un río, sin embargo no es lo único que esta cámara captó, ya que entre las ramas de un árbol se puede ver la sombra de un niño, los responsables de la foto aseguran completamente que allí no había nadie en el momento de sacar esta fotografía, la figura no parece ser una piedra u otra rama de árbol, la leyenda del lugar dice que aquí existe un espíritu que incita a las personas a entrar y que una vez que lo hace se toma sus vidas, por esta razón los lugareños piensan que tal vez este espíritu maligno se presentó ante los niños y que los hizo entrar al agua para luego hacer que se ahogaran. El Campamento Vigilado El responsable de esta fotografía que muestra una figura sobrenatural es parte de un grupo de Facebook con algunos otros mochileros y compartió esta experiencia por esta red social, uno de los integrantes notó algo espeluznante detrás de una chica que formaba parte del grupo en la foto, en ese momento el grupo de amigos estaba pasando un fin de semana en un área remota y para capturar este inolvidable momento decidieron tomar una fotografía, ya era muy tarde y esa seria la ultima imagen que tomarían antes de partir al día siguiente, al principio parece que nadie lo noto, pero mas adelante este chico vio un rostro extraño detrás de una de sus amigas, al mirar el espeluznante rostro se puede ver que uno de sus ojos esta rojo, y según los expertos es un poco difícil que se haya realizado una edición de este tipo, ademas esta persona no tenia ninguna intencion de hacerse famoso, el solo compartio la foto como parte de sus experiencias, tambien existe la posibilidad de que simplemente se trate de una ilusion optica generada por las irregularidades de la piedra. La niña sin rostro Esta foto fue tomada en 1943 en la ciudad de Kaposfurt, Hungría, y concretamente la tomo el esposo de la mujer que posa para la camara. En la imagen se ve a esta mujer en un parque posando sonriente para una foto y detrás de ella se ve a una niña con un vestido blanco, sin brazos o con ellos en su espalda y sin rostro aparente, y justo a un lado del brazo de la mujer se ve como la pierna de otra persona que va pasando detrás de ella. Es completamente un misterio lo que se ve en esta imagen, pues por donde quiera que se vea la imagen es absolutamente espeluznante. Aunque es obvio que la niña fantasma esta mirando hacia la camara, no se puede ver su rostro, pues este esta completamente oscurecido y la persona que esta detrás de ella tampoco se sabe quién es, así que esta misteriosa foto se considera una de las imágenes más desconcertantes que existen en el mundo. El fantasma en el viejo museo Esta espeluznante foto fue tomada en el año 2015 en el museo Torquay en Devon, Inglaterra. La foto fue tomada durante un recorrido turístico dentro de ese lugar, en donde la mayoría de los participantes esperan tener un encuentro con lo pananormal, en la imagen se ve de cerca una aparición que pasa a través de una habitación que esta iluminada con la luz de una vela, esta figura parece una mujer que mira hacia el suelo vistiendo un atuendo antiguo, tambien tiene un color entre azul y grisáceo y parece estar iluminada por una fuente extra ademas de esas velas, el personal tomo la foto dentro de la vieja cocina de la granja que esta dentro del museo, en esta exhibición hay objetos y muebles de hace más de 300 años de antigüedad, el personal del museo dice que la habitación estaba totalmente vacía cuando tomaron la foto y no fue sino hasta días después que notaron la espeluznante figura en esa toma, este museo es famoso por sus eventos paranormales, algunos de ellos hablan de huellas misteriosas encima de uno de los sarcófagos en la exposición que no ha sido manipulado o abierto durante años, otros de una vieja cuna que se mece por si sola, ademas de un video de seguridad que logro ser captado en el 2016 dentro de la tienda de regalos, en las imagenes se ven como unas postales son lanzadas al suelo por una fuerza invisible, mientras unos empleados simplemente estan charlando dentro de la tienda, al principio los empleados no le prestan mucha atencion, pero cuando el hombre va a recoger las tarjetas, muchas mas caen al suelo en ese momento como si alguien las cogiera y las arrojara con fuerza, desde el momento en que este video y esa foto fueron dados a conocer al publico, miles de personas se han interesado en visitar el lugar, los recorridos se hacen siempre durante la noche, donde los participantes son dirigidos por los oscuros pasillos de estilo victoriano de este museo, durante el recorrido los participantes pueden ver como los investigadores paranormales exploran y hacen pruebas en este lugar o pueden incluso hasta llevarse el recuerdo de un encuentro con el mas allá. Espiritu en el hospital Esta fotografia fue tomada en la habitacion de un abuelo moribundo en un hospital en el 2014, Bob Leish, que tenia en ese momento 76 años, estaba en el hospital Chester, pues padecia de cancer en la sangre y en ese momento los doctores le dieron solo dias de vida. Su nieto Chris Ledbetter tomo la fotografia incrédulo de lo que habia logrado captar, en la foto esta su abuelo sentado en la cama y en el pie de esta se puede ver una figura translúcida, la figura parece la de una mujer con capa blanca sobre su cabeza y la foto fue tan impactante que Ledbetter fue de inmediato adonde el director del pabellon, sin embargo, antes de que el director ni tan siquiera pudiera ver la foto, le dio al muchacho una descripción perfecta de esa imagen, agregando que muchos pacientes habían visto la misma figura al pie de sus camas, cuando Bob Leish vio la foto aseguro que se trataba de su angel guardian y que habia estado en ese pabellon muchas veces, tambien dijo que despues de que el sacerdote viniera a hacer plegarias por el, el se siente mucho mejor porque siente que esa presencia se queda en su habitacion, de acuerdo con el personal del lugar no es el primer reporte de avistamiento de esta figura en ese hospital, en una ocasion uno de los pacientes grito en mitad de la noche y cuando las enfermeras llegaron a auxiliarlo el dijo que un fantasma estaba al final de los pies de su cama, sin embargo, en general los pacientes dicen que la figura vive en paz, algunos de ellos incluso dicen sentir que no se pueden mover cuando la estan viendo, pero aseguran tambien que la figura ha hecho curaciones milagrosas. Casas abandonadas Alrededor del mundo existen muchas casas abandonadas que no fueron demolidas o renovadas de acuerdo a su trasfondo historico, de algunas de ellas se dicen que estan malditas o embrujadas y que es comun que en la ciudad que vivimos escuchemos acerca de este tipo de casas o de algunas de las casas de las que existen rumores de desapariciones o sucesos paranormales. Con este pretexto, un grupo de jóvenes fueron a ver una casa que ha estado abandonada por mucho tiempo, una vez dentro revisaron todo lo que pudieron y al recorrer las habitaciones y las demas areas los chicos encontraron grafitis por todas las paredes, sin embargo, en medio de todo este desastre los chicos encontraron una camara fotografica antigua que tenia dentro un rollo sin revelar, los chicos curiosos por ver que era lo que podian tener esas imagenes revelaron el rollo y terminaron descubriendo una fotografia completamente aterradora. Al principio no se logra ver bien lo que revela la fotografia, sin embargo, los chicos logran aclarar la imagen, nadie sabe quien es el dueño real de esa camara ni tampoco cual sea su propósito, pero a juzgar por la fotografia, tal vez esta persona solo huyo de este lugar para no volver nunca mas. En la imagen se puede ver a una criatura de varios brazos y de rostro demoniaco, saliendo por una puerta, segun los jovenes es la misma puerta por la que pasaron ellos varias veces mientras estaban explorando la casa, asi que sea real o no, hasta el dia de hoy esta imagen no ha podido ser explicada. Aparicion en el baño, se dice que los baños publicos han sido lugares donde inexplicables cosas suelen suceder, de igual manera lo piensa la persona que publico esta foto en internet, el cual dice que obtuvo la imagen de un amigo que acababa de salir de una funcion de cine, el cual deseaba perpetuar el momento a traves de una fotografia, la cual fue tomada dentro del baño publico, aunque en ese momento dicho baño no estaba vacio, al fondo se ve una aparicion que no parece concordar con las demas personas de alli, aunque es dificil de ver, se puede notar una sombra de cuerpo completo, con brazos, torso y cabeza humana, sin embargo esta puede estar siendo ocasionada por la sombra de otra persona que en ese momento estaba fuera del foco de la cámara. En medio del bosque, a diferencia de las imágenes anteriores que aparecieron en internet, esta fue difundida a traves de varios programas de televisión alrededor del mundo, un dia la policia de argentina recibió muchas llamadas acerca de sucesos extraños que estaban teniendo lugar en un bosque cercano a unas casas, en respuesta a estas llamadas, la policia empezó a revisar el área, sin embargo nunca esperaron encontrar algo tan aterrador, la criatura que se ve en la imagen en medio de unos arboles no solo fue vista y fotografiada, sino que también fue vista por los policias quienes la siguieron hasta un rio donde esta se metió perdiéndose de la vista de todos. La mayoría de los espectadores piensan que se trata de un alienigena pues su piel es lampiña y pálida, su rostro ovalado y sus ojos son grandes tal y como han descrito a estos seres en pasadas ocasiones. La criatura acuática Si estas fotos fueran actuales, muchas personas pensarían que se trata de una edición de photoshop, sin embargo fueron tomadas el 12 de diciembre de 1964, época en la cual no existían los programas de alteración de fotografías, las imágenes fueron capturadas por un hombre llamado Robert Sherrick mientras que el vacacionaba con su esposa en Queensland Australia, en ese momento la pareja se encontraba en un pequeño bote, cuando este hombre se percató de un gran bulto cerca de la superficie, con el fin de poder identificar a la criatura Robert decidió sacarle unas fotos, sin embargo la pareja dijo que parecía un renacuajo gigante con una longitud aproximada de 23 a 25 metros, pero al ver que la criatura no se movía pensaron que probablemente estaba muerta, sin embargo una vez que se acercaron vieron que se movía un poco, ademas de ver como abría su enorme boca, al ver esto la pareja decidió regresar rápidamente a su barco y un tiempo después vieron que la criatura ya no estaba allí.